30 AÑOS DE LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS 30 AÑOS DE LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS Perú ha sufrido a lo largo de los tiempos la dura experiencia de la falta de respeto a los derechos humanos es así que los años más duros que los peruanos vivieron son los años 80 muchas fueron las víctimas muchos los asesinados y muchos los torturados no existe palabra alguna para poder graficar esta barbarie no hay inclusive fotografía o que grafiquen bien esa época pues los documentos son pocos y la mayoría fueron intencionalmente destruidos y eliminados a muchos no les convenía ni les conviene el material existente es de algún periodista que de por suerte y con mucho riesgo llegó por la mal llamada zona de emergencia hoy en día queda también tanto testimonio de los muchos afectados que llevan el recuerdo vivo de los hechos más crueles que se ha vivido guardan la esperanza de algún día ser reparados por estos gobiernos que muy fácil olvidan el dolor y el olor a pólvora que junto a la sangre todavía calan recuerdos de muchos peruanos pues quizás a estos grandes y honorables señores mal llamados padres de la patria no les conviene una institución que este año cumplió 30 años es la comisión de derechos humanos comiset es una institución que batalló diariamente por un derecho elemental que son los derechos humanos comiset trabaja de la mano con el mismo afectado y en su propia zona es así que tiene una oficina en la ciudad de yacucho y en la localidad de lucanamarca donde trabaja también temas de salud mental reparación y participación ciudadana para fortalecer las redes sociales el impulso gubernamental y económico y por supuesto la lucha incesable por los derechos humanos comiset por sus 30 años buscó como poder de alguna manera festejar estos 30 años de lucha por los derechos humanos y junto a grandes personalidades y luchadores por los derechos humanos organizó un foro en la ciudad de lima que se llamó 30 años de compromiso con la democracia y los derechos humanos es para mí un honor de estar aquí con ustedes y ahora unos años en nombre de mi gobierno y de mi embajada al reconocimiento por los 30 años de continua labor y esfuerzos de la comisión de derechos humanos en la brecha por los derechos humanos y la paz de estos 30 años muchos hemos compartido a través de nuestra relación de cooperación sea directamente con la comisión o a través de la coordinadora nacional de derechos humanos de la cual comiset es cofundadora los primeros compromisos de nuestra cooperación estaban centradas en el rol importante que comiset cumplirá y sigue cumpliendo en la problemática de prevención y sanción de la tortura consideramos a comiset como la organización civil más importante en la lucha por la heredicación de la tortura en el país sus acciones de prevención abarcan desde la capacitación de agentes hasta estatales magistrados fiscales policías agentes penitenciarios penitenciarios y militares hasta la promoción de políticas públicas y el cumplimiento de los instrumentos internacionales el presente coro tiene como propósito identificar los aportes del movimiento de derechos humanos en la defensa de estos derechos la defensa y consolidación de la democracia y la defensa del estado de derecho además busca analizar las perspectivas de nuestro movimiento como una cuestión personal es que yo ingreso al movimiento de derechos humanos precisamente a ayudar a resolver el tema de los inocentes presos de derechos humanos acusados por terrorismo creo que algunos abogados también y por toda la situación de derechos humanos reconozco que me cuesta un poco hablar porque parece masoquista hablar y de tantos desastres y tantos problemas y tanta sangre derramada haciendo memoria de lo que hemos compartido con los compañeros del comiset en estos 30 años de ellos ya van a ser el próximo año 25 de la coordinadora creo que efectivamente tenemos muchas cosas por las cuales estar orgullosos satisfechos el de saber que somos reconocidos el movimiento peruano de derechos humanos la coordinadora la coordinadora que fue y la acordadora que quiere ser y transformarse también este un referente para el movimiento de derechos humanos de américa latina incluso de muchas partes del mundo y creo que en eso hemos contribuido muchos compañeros y compañeras no solamente los que somos de las primeras generaciones sino también los nuevos los jóvenes creo que es algo que empieza a darse el cambio generacional en el movimiento de derechos humanos y por eso vemos con satisfacción como por todos lados hay grupos juveniles que están muy activos frente a la a los temas y la agenda de derechos humanos por primera vez en la historia del perú hemos tenido y tenemos a un expresidente de la república preso a un excomandante general de ejército a la fuerza aérea de la marina montesinos en fin a todo el cogollo de la de la dictadura de los 90 sentenciados eso era inimaginable en el perú hasta este momento y eso fue porque paniagua tuvo el valor la decisión de embarcarse en esta tarea de respaldar el sistema que montaron garcía sayán y uvas y poder sentenciar a los criminales a los violadores de derechos humanos y a los corruptos que estaban en esta tarea de los derechos humanos y la foto que tienen a la las cuales se van a dejar en esta tarea y se van a dejar en esta tarea de respaldar el